Música Mi girasol no para de llorar Pues sabe que se está muriendo Lento, muy lento Pero sus pétalos se van cayendo Y yo no puedo evitar Sentíme para mí Esta muerte y ansia De tu cuerpo y desviada Me ha congoja a mi flor Esta muerte y ansia De tu cuerpo y desviada Me ha congoja a mi flor Lo siento Por fin entiendo Me voy hasta el viento Lo tengo la vida Lo siento Por fin entiendo Mi girasol no quiere esconder Pues se está marchitando So, 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 has So sueños So, 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 cbee, least Vir hereLike way Y yo me puedo evitar a siempre me cuesta a mí Esta muerte anachada tan cruel y despiadada que con coja a mi cor Esta muerte anachada tan cruel y despiadada que con coja a mi cor Lo siento, hay por fin de tiempo Lebo hasta el aviento, creo en la vida Lo siento, hay por fin de tiempo Lebo hasta el aviento, creo en la vida Lebo hasta el aviento, creo en la vida Lebo hasta el aviento, creo en la vida Lo siento, hay por fin de tiempo Lebo hasta el aviento, creo en la vida Lo siento, hay por fin de tiempo Lebo hasta el aviento, creo en la vida